Por otro lado, el fiscal Federico Arturo Garza Herrera negó que la Fiscalía Estatal tenga un 17% de efectividad. Según datos emitidos por la Inegi, el número de casos que la Fiscalía del Estado resuelve es solamente 17%. Ante este hecho, el fiscal general Federico Arturo Garza Herrera negó tales estadísticas. Garza Herrera asegura que la Fiscalía trabaja día con día para esclarecer los delitos de una metrópoli que día con día aumenta en tamaño y en foráneos que vienen a establecerse. Tuvimos hace unas semanas el robo a un banco a través de un boquete que hicieron a una casa contigua. Ya están totalmente identificadas las personas que lo hicieron, fueron detenidos en Salamanca y están a disposición de un juez allá, manifestó el fiscal. En el caso del homicidio del maestro en Ciudad Valles, en las próximas horas estaremos deteniendo a uno de los que penetraron el crimen y lo vamos a poner a disposición del juez. Poniendo estos casos como ejemplo del trabajo de la Fiscalía y desmintiendo así las estadísticas arrojadas. No compartimos las cifras, nosotros estamos en el análisis, vamos a dar puntual conocimiento de lo que nosotros consideramos, el sistema se mueve, hay órdenes de aprehensión, a través de los medios de comunicación siempre están señalando la actividad de la propia Fiscalía. Nosotros consideramos que hay que hacer un análisis y ver el punto de partida de ellos para poder saber si es exacto o no el año en que se está llevando a cabo el análisis de la información y nosotros lo vemos de otra manera y consideramos que vamos a aclarar los puntos. Con información de Ismael Olivares para Noticias San Luis Potosí, Maril Martínez.